Hola amigos, hace tiempo que no hablamos, bienvenidos a mi canal Dayanas y Flor, bienvenidos a este nuevo año 2018 con nuevos productos que precisamente quiero hablarles acerca de eso, es nuestra compañía nueva Black Rhino, donde vamos a hablar todo acerca de ventanas, puertas y el impacto contra huracanes, bastantes sustos que hemos pasado acá en la Florida, en el sur de la Florida, vamos a hablar con Néstor, mi compañero que es el experto acerca del tema, yo estoy nueva en esto, pero es súper interesante y sé que a muchas personas les va a llamar la atención, ya que es residencial o comercial, podemos hacerles el estimado gratis sin ningún problema, más adelante vamos a hablar acerca de eso, ahora vamos a mostrarles el producto. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bienvenidos al canal. Gracias por todo, bueno, hola a todos, vamos a empezar sencillamente, el sur de la Florida antes, hace casi 10 años que no nos pegó una buena tormenta, el año pasado tenemos un susto muy grande y precisamente es muy importante que ustedes protejan sus casas. Ahora, mucha gente ya conoce lo que son los, tenemos tres productos, el primer producto son los standard shutters de las casas, de las casas, y esos los pedazos de metal que ustedes ven, pueden ser en acedo, puede ser en aluminio, que ustedes ponen directamente y se grapan en las paredes, es el producto más sencillo y más barato. Ahora, ya más fácil, ya tenemos otros productos diferentes, también en aluminio tenemos lo que son los shutters de acordeón, vienen diferentes colores como ustedes pueden ver, lo que es el beige, el blanco, el ivory o el bronceado. Estos, estos son, se mueven de un lado para otro y dejan la ventana completamente abierta, ya. Ahora, también tenemos otro producto que no lo tengo aquí en este momento, tengo una pequeña muestra, que son los rollings. Ahora, esto viene, hay una caja acá arriba en la ventana y ella va bajando, va bajando y queda perfectamente asegurando la ventana. Ahora, este producto, igual que todos, son en aluminio, ya. Ahora, vamos a hablar de una cosa estética, que la casa sea mucho más bonita, las ventanas. Las ventanas, nosotros somos exclusivos de distribuidores de la compañía PGT, CGI. PGT es la compañía más grande en todos los estadounidios acerca de ventanas. Ahora, para mostrarles más o menos que es un, que es una ventana contra impactos. básicamente, es un laminado de dos pedazos de vidrio y por dentro tienen, esto es el, un plástico. Cuando hacen y hacen las ventanas, esto es lo que causa que la ventana sea contra impacto. Una buena muestra es esto. Esto es exactamente lo que pasa cuando llega un misil a 150 miles por hora y le pega la ventana. Así sea un coco, un palo, lo que sea. Esto también ayuda muchísimo en las partes comerciales. En las partes comerciales, ¿para qué? Para prevenir que la gente entre y se les robe sus cosas. ¿Ok? Ahora, como pueden ver, hay una gran cantidad de diferentes colores de cada, de cada, de los vidrios. Eso no afecta el precio. No se dejen influenciar por allá que, ah, que, que, que porque es azul o rosado o bonito. Eso no afecta los precios. Eso es estándar ante todo. Ahora, hay, este, ¿qué tipo de ventanas? Hacemos todo tipo de ventanas. Tanto ventanas que son sencillas que se abren hacia arriba, ventanas que son, se abren hacia los lados, ventanas quietas, 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 así. Lo que llamamos picture windows, que son una sola, simplemente, sin abrirse. También hacemos, eh, lo que llaman el awning window, que es la ventana, simplemente, se levanta, se levanta para un lado, o el casement que se abre hacia los lados. Trabajamos con todo tipo de, de, de construcción, desde casas hasta edificios, eh, y todo residencial en la parte, comercial, tenemos lo que son storefront products. Esos storefront products son todo exclusivo a través de, de las medidas de, de las aperturas. Puertas. Puertas. Buena pregunta. Las puertas es la parte favorita que me gusta. Trabajamos con, las puertas, todo. Pueden ser french door, puertas de entrada, eh, o standard, eh, lo que llaman el sliding glass doors. Esas puertas, también hacemos nosotros, también, y la mayoría de esa, es a catálogo. Las que son las puertas de catálogo son... Puertas que van a pasar a la piscina. Correcto. Ok. Estas puertas que ustedes pueden ver acá, son standard sliding glass doors. Esas puertas se mueven. Este es de cuatro paneles. Este es lo que llamamos pocket, por ejemplo. Y todas estas tres, se esconde detrás de cada una. Bien bonito. Nosotros podemos hacer diseñar. Ustedes me dan una apertura y yo les diseño exactamente. Tenemos un grupo de ingenieros que diseñan. El trabajo de ellos es diseñar y poder acomodar en la mejor forma que sea su casa. Una gran cosa es... La de las entradas. Las entradas. Ok. Todo tipo diferente. Si quieren con vidrios completos, si quieren con cuarto de vidrio, si quieren... O sin vidrio, también. Si tienen luz, eh, espacio al lado, lo que llaman side lights. O sencillas. Todo esto. Entonces, ahora, mucha gente dice que es mejor tener una puerta de acero. Acuérdense que vino muchos vivimos aquí en la Florida. La Florida, lo que hacen es, se oxida. El acero se oxida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, es mejor tener un producto que sea contra todo ambiente. Y precisamente por eso es que ofrecemos los productos de Thermaltru que tienen garantía de por vida. Ok. ¿Y otra pregunta si quieres decir? No, pues yo creo que básicamente está muy... Explicarse muy bien todo en general. Si las personas quieren más información, pues nos pueden contactar directamente a mi página, a mi sitio web o a mi celular, que es 1, para acá, para Estados Unidos, 561-945-1213, o a mi email latinamericaxpies.com o nos pueden contactar aquí por el Facebook en mensaje privado. Podemos hacer, pues obviamente se van a Estados Unidos, estimados para este tipo de producto gratis. Y si ya quieren que los vendamos internacionalmente, también los podemos enviar a las personas que saben cómo aplicar y cómo colocar todo este tipo de productos. Porque pues hay mucha gente en otros países que lo van a necesitar y que les gusta y damos buen precio. Que lo bueno, que somos fabricantes y distribuidores. Fue un placer, gracias Néstor. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Fue súper. Entonces, los esperamos. Por favor, contáctenos. Llama hoy. No pierdas esta oportunidad que tenemos Precios Especiales del 2018 de enero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.